Mami, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos que no pasó nada Prendimos uno y las luces se apagan No se vuela, chapa bien clavada Ella es mi gata ganker, siempre como a Leante Quiere que le ponga reggaeton de antes Ella es mi gata ganker, siempre como a Leante Quiere que le ponga reggaeton de antes Tieneme el blunt que no voy a compartir Te doy un ñaqui si me cantas, la, 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 la No metas presión, conmigo hay que fluir El party encendida, baby Con la mano arriba si se siente el bellaqueo Esto es un party de marquesina sin rodeo Traigo del piquete, eso que te da miedo La princesa de Miami, pa' el mundo entero Mano arriba si se siente el bellaqueo Esto es un party de marquesina sin rodeo No te haga el bichote, que no te creo Si quieres conmigo papi, deja el titubeo Baby, que tú quieres que te haga Mañana hacemos que no pasa nada Prendemos uno y las luces se apagan Uy Ella es mi gata gante, siempre es con maleante Quiere que le ponga reggaeton de antes Yo soy tu gata gante, siempre es con maleante Quiero que me pongan reggaeton de antes Y nos matamos, nos desatamos, no nos saltamos, nunca frenamos Aceleramos, nos involucramos, si no me llama, yo no la llamo Sé lo que quiere que yo le llegue Porque yo quiero que me pongan reggaeton de antes TORGISO